¿Qué cosas, hermano? ¿Qué tiene la vida? Yo no la quería cuando la encontré Hasta que una noche me dijo resuelta Yo estoy muy cansada de todo y se mueve ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué tiene la vida? Desde ese momento la empecé a creer ¿Cuántos sacrificios hice para olvidarla? ¿Cuántos andando mi vida tiene? ¿Quién hubiera dicho que por ese mono diera tantos tumbos como en los que di? He tirado la vida por los cafetines Pa' mostrarle a todos que ya la olvidé Pero todo es grupo y hay que darme a solas He llorado, hermano, como mujer Dos años enteros la tuve a mi lado Y nunca ni el sueño quererla pensé ¿Quién hubiera dicho que el ojo son día Mi vida daría por verla otra vez? ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué tiene la vida? Si somos pachetas entrando a pie ¿Cuántos sacrificios hice para olvidarla? ¿En cuántos andando mi noche estiré? ¿Quién hubiera dicho que por ese mono Diera tantos tumbos como en los que di? He tirado la vida por los cafetines Pa' mostrarle a todos que ya la olvidé Pero todos tumbos y hay que darme a solas He llorado, hermano, como una mujer ¡Gracias!